Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos hermosillo, son, aún no se tiene un padrón de los adultos que serán beneficiados con el programa de abuelos cuidadores, informó Alejandro Corral Hernández. El titular de la Secretaría de Desarrollo Social en Sonora, Sedeson, explicó que este comité se formó con la finalidad de otorgar apoyos a los abuelos que brinden atención y cuidado a sus nietos mientras sus padres laboran. «Ahorita por el tema electoral no se puede llevar a cabo ningún programa nuevo, pero estamos preparando las reglas de operación para una vez que termine la veda, podamos llevar estos beneficios a adultos mayores que cuiden sus nietos», dijo. Corral Hernández señaló que están analizando cuáles serán las características que deberán cumplir para acceder a este programa, ya sea niños con algún tipo de discapacidad o problema de salud, y que los abuelos no cuenten con ningún tipo de apoyo social. Asimismo, comentó que aún no se tiene un presupuesto definido para este programa, ya que será el comité el que delimitara a que adultos mayores se le darán los apoyos, cuánto será y cómo será. E.X.P.I.R.J.M.A.Y. 2018 Calificar la nota 0 rating Yo expreso Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721 No ¡Gracias por ver el video!